La verdad de lo que pasó entre colombianos y uruguayos Es lamentable lo que acaba de ocurrir Y es que, tras acabar el partido entre Colombia y Uruguay Se desató una brutal pelea en las gradas Donde incluso los jugadores de Uruguay participaron Al principio se dijo que los uruguayos, al no saber perder Se dijeron de palabras con los aficionados de Colombia Y ahí se desató la pelea Luego también se comentó que los colombianos Fueron quienes empezaron a burlarse de los jugadores de Uruguay Y fue entonces que los jugadores respondieron Pero después se supo la verdad Todo comenzó cuando un hombre de Uruguay y uno de Colombia Empezaron a pelear Uno por no saber perder Y el otro por no saber ganar Y es que hay que aceptarlo Hay aficionados al fútbol Que son unos inaduros y estúpidos Que no entienden que es solo un partido de fútbol Y que cuando pierden, se enojan y quieren golpear Y que cuando ganan, son malos ganadores E intentan humillar al otro Pero sí, todo comenzó con una pelea Y de ahí, hubo gente que son héroes Que intentaron detenerlo todo Pero hubo otros que son unos traidores Cobardes Que empezaron a golpear Aprovechando el descontrol Tras eso, tú te preguntarás ¿Por qué entraron los jugadores de Uruguay? Bueno, porque la pelea se empezó a dar Donde estaban las familias de los jugadores Y al principio entraron a defender Pero después ellos también perdieron el control Y empezaron a golpear de la nada Hay mucha gente que eso le dio gracia Y hasta se volvió meme Pero hay que ser honestos En la historia del fútbol Ha habido tragedias Simplemente por gente Inmadura Estúpida Que no sabe perder Y que no sabe ganar Esa gente debería ser veta de los estadios Y nunca más permitirles entrar Es así que es lamentable lo que pasa Y no debe ser algo de burla Ahora yo te pregunto Imagínate que vas con tu familia a un estadio Y de la nada Dos personas comienzan a pelearse Uno por no saber perder Y otro por no saber ganar Alcoholizados Comienzan los empujones Y de un momento a otro De uno Ya se están peleando 50 Y entonces tú quedas atorado Ahí con tu familia ¿Te imaginas el miedo que has de sentir Habiendo bebés Niños Mujeres Mayores Incluso hombres Los cuales solo fueron a ver un partido Y en ningún momento Fueron a lastimar O a que los lastimen Es así que hay que ser claros Todos los malos perdedores Y todos los malos ganadores Dan lástima Y lo único que uno puede sentir por ellos Es pene Gente que piensa que un partido de fútbol Los define Y sí Una cosa es ser aficionado Y amar el deporte Y otra cosa es ser un estúpido De porque ganó tu equipo Humillar a los demás O porque perdió tu equipo Ofender a los aficionados del otro Porque incluso dirían los expertos Ni siquiera tú eres el que estás jugando Ahora dime ¿Qué piensas? Se está pidiendo un castigo ejemplar Para todos Los que participaron en esta Para que nunca más vuelva a repetirse Porque como hemos dicho Pudo haber terminado En una gran tragedia Yo soy Marco Antonio C Y ese es tu Cosmópolis Déjame tu opinión Con tu nombre y tu país En la caja de comentarios Para que te mande un saludo En el próximo video